La lechuga que ustedes comen, la verdura de hoja que ustedes comen, los tomates y los morrones. Graciela, él el Melchor Romero, Graciela de la cooperativa La Primavera, 130 productores, ella cultiva 2 hectáreas, pero hoy con lo que está pasando, más lo que le pasó con la tormenta del 5 de febrero, está subsistiendo ella y su familia con la AUH porque no puede ni trabajando toda la semana hacer frente a lo que está pasando. Pablo trabaja en medianía una hectárea con su hermano Abel y el 50% se la lleva el dueño de la tierra y el otro 50% él. Pero acá lo tenemos parado, orgulloso, estudiando él y Graciela manteniendo a sus hijos. Estos son los ciudadanos y las ciudadanas que queremos para todos. Viene a escucharla Cristina, necesitamos esta especie de mimo al alma en estos momentos tan difíciles para muchísimos argentinos. Así que bueno, a escucharla, sobre todo a escucharla. ¿Y qué querés vos que diga? ¿Vas a ser candidata o no vas a ser candidata? Yo en realidad esperaría que sí, pero si lo dice o no lo dice hoy, no es lo importante. Lo importante es que estamos acá y que vamos a estar junto a ella. Bueno, que haya una renovación con gente más joven, más valiente, no tan acomodada. Así que yo espero eso más que nada, que haya un cambio de mierda como este, un cambio en serio que mejore y eso, profundizar lo que ya se hizo, mejorar lo que se hizo bien. Bien, una frase cada uno, ¿qué es lo que les transmite a ustedes, Cristina? ¿Qué sienten por Cristina? Y es un poco de confianza, es la única que más o menos representa y uno siente orgullo a veces de escucharla. Después escuchás a muchos que no... Me atrae mucho la juventud también. También. Hay mucha gente joven que quiere, que se interesa por la política y eso es lo que más me llamó la atención del Frente para la Victoria, de Néstor, Cristina, que atrajo mucho a la juventud. El amor a la patria. El amor a la patria. El amor a la patria, es eso. Lo que no vemos en este gobierno. Profunda admiración. En este gobierno están vendiendo la patria, nos están desgarrando. Por eso me parece bárbaro que la gente que acompaña a Cristina firme un documento y que si no cumple y no vota porque yo le di el voto, que devuelva a la banca, loco. Me tiene que devolver la banca, porque yo aún lo voté para esto. No a Macri, no lo voté, por supuesto. Pero te quiero decir, a Sanguchito y a toda la carta de robado. Bueno, en realidad, que nos plantee las directivas para seguir trabajando, para que no avance más este proyecto expropiador de la patria y neoliberal. Me gustaría que defina su candidatura. Y bueno, la manera en que la podemos acompañar y ayudar a que esto haga el menor daño posible. Ya nos están rematando la patria y, digo, si no lo frenamos ahora... ¡Gracias!